La cooperativa ha decidido a partir del mes de marzo ampliar los anchos de banda para todos los usuarios que tengan conexión por fibra, o sea, el 100% de los usuarios de Internet de Jutina Poce. Se han pasado los planes que originalmente estaban en 50 megas, han pasado a 100 megas de bajada. El plan que estaba en 100 megas ha pasado a 250 megas de bajada, el que estaba en 200 megas a 500 megas y el que estaba en 400 megas a 1 giga de velocidad de bajada. Las velocidades de subida de Internet también se han aumentado, para el caso del que haga videollamadas o streaming o algún tipo de servicio que requiera anchos de banda de subida, también se han duplicado los valores que estaban. Han pasado a tener 50 megas de subida, el plan más bajo, 125 megas de subida, el plan siguiente, 250 el plan que sigue y 500 megas, el plan más alto. Esas son las nuevas velocidades que están vigentes a partir de marzo. Las configuraciones se hacen desde la cooperativa, los planes se actualizan sin necesidad de intervención de ningún técnico ni nada en los domicilios. Es más, a partir del 1 de marzo los anchos de banda ya están vigentes, así que cualquiera que pueda chequearlo en su domicilio va a disponer ya de los nuevos anchos de banda. Sí hay que tener en cuenta que las pruebas de velocidad no se hacen por Wi-Fi, o sea, no es recomendable hacerlo por Wi-Fi porque el Wi-Fi de los routers o de los ONT de la cooperativa es el 90% de los Wi-Fi son de 2.4 GHz y en esa frecuencia de router los test de velocidad no van a superar los 42, 45 megas. Eso se debe a que el Wi-Fi de 2.4 es muy sensible a interferencias, hay otros dispositivos como los que es Bluetooth, incluso hornos microondas que trabajan en esa frecuencia y cualquiera de estos dispositivos genera interferencia en el Wi-Fi de 2.4. Las conexiones más nuevas que ha realizado la cooperativa ya se hacen empleando un router de doble banda, 2.4 y 5.8. En el caso de los que dispongan de una frecuencia de Wi-Fi de 5.8 van a poder tirar un test de velocidad, por ejemplo, desde un celular que también trabaja en 5.8, eso hay que decirlo, no todos los celulares trabajan en la banda de 5.8. El que esté en esas condiciones con un router en 5.8 y un dispositivo en 5.8, si tiene un test de velocidad desde un celular, por ejemplo, va a poder apreciar los 100 megas, los 250 megas o incluso hasta los 500 megas también va a llegar. En el caso del ancho de banda de 1 Giga, si bien son pocos los usuarios que hay en la cooperativa, solamente lo van a poder probar a partir de una conexión cableada. En el caso de que estén conectados por Wi-Fi, difícilmente lleguen a ese ancho de banda de 1 Giga. Y al estar conectados por cable, normalmente van a haber anchos de banda en el plan de 1 Giga de 900 y pico megas, 940, 950, porque la mayoría de los dispositivos tienen interfaz física, o sea, la boca donde se enchufa el cable de red, están limitados físicamente, si bien el ancho teórico es de 1 Giga, o sea, de 1000 megas, en la práctica las velocidades son menores, no alcanzan a llegar a esos anchos de banda. Pero en sí el usuario no tiene que hacer ninguna modificación, salvo aquel que quiera disponer de un Wi-Fi en 5.8, si su ONT, por ejemplo, no dispone de ese Wi-Fi, puede instalar externamente un router que sí disponga, un router externo, eso iría por cuenta del usuario en el caso que lo quiera instalar, incluso ni siquiera hace falta que la cooperativa lo instale, lo puede instalar cualquier técnico de alguna casa de computación. A medida que va avanzando la tecnología, aumentan los consumos, los servicios por ahí empiezan a requerir mayor ancho de banda, sin embargo, cuando uno está en un domicilio y hay alguien usando una pantalla con Netflix, otro está viendo YouTube y alguien quiere ver una película en 4K, supongamos, en esos momentos se empieza a requerir mayor ancho de banda. Más allá de también la tele, por ejemplo, Sensa consume ancho de banda de internet, los que estén viendo una plataforma como Sensa o una otra plataforma de video, cada uno empieza a requerir su ancho de banda en forma paralela. Entonces, por ahí hace falta que los usuarios dispongan de ancho de bandas cada vez mayores para poder consumir estos servicios en forma paralela. En el caso de los usuarios que tengan dispositivos Mesh, el Mesh ya cuenta con un Wi-Fi de doble banda, o sea, tiene un Wi-Fi de 2.4 y de 5.8, en ese caso, esos usuarios van a poder disponer de los nuevos planes que entrega la cooperativa ya directamente en la red Wi-Fi sin necesidad de instalar o requerir algún equipo adicional. Van a tener en toda la red Mesh, deberían tener el mismo ancho de banda. Otra cosa que no había mencionado es que los test de velocidad que se hagan por Wi-Fi no son recomendables, no deben hacerse por Wi-Fi. El Wi-Fi es muy susceptible a las distancias a las que se encuentra uno del equipo. Por lo tanto, aquel que requiera hacer un test de velocidad se recomienda que tenga un dispositivo físico como un notebook y una conexión cableada hacia el router. De esa forma van a poder medir el ancho de banda en forma eficiente y en forma real que está entregando la cooperativa.